Un saludo especial para mi amigo y colega Néstor Rivadineira Que siga fabricando los buenos charanguitos ¡Fuerza, fuerza Néstor! Soy Yaranguerito Norte Potosino En canto de las mujeres Cantando, gozando, paso mi vida Las Cholitas no me faltan Soy Yaranguerito Norte Potosino En canto de las mujeres Cantando, gozando, paso mi vida Las Cholitas no me faltan Eso, Yaranguito, me ojo Esa quita sin beber Hoy estoy gozando con esta Cholita Tomando unas Cholitas Pasado mañana con mi Cochalita Tomando secas chichitas Hoy estoy gozando con esta Cholita Tomando unas Cholitas Pasado mañana con mi Cochalita Tomando secas chichitas Esa bailadita Esa bailadita ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Gustavo! Vamos con esa chichasita Una cervecita Una cervecita, otra cervecita Con mi linda Cochalita Ya estoy bozando con mi Cochalita Ya estoy bozachito en Amorradín Así me paso la vida Amorra, vámonos Bailando, bailando Música Gracias.